¡Escuela Colombia! Hoy en Escuela Colombia conoceremos qué pasa cuando los maestros, los estudiantes, las familias y en general toda la comunidad trabajan juntos por la educación y así logran que se produzcan cambios muy positivos en sus entornos. Descubriremos por qué una educación de alta calidad, que genere oportunidades reales de bienestar y progreso, requiere del compromiso y el trabajo de todos los que hacen parte de la comunidad educativa. Hoy comprobaremos cómo el poder transformador de la educación se hace realidad en prácticas de aula en la que todos participan y en las que todos aprenden. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Escuela Colombia, educación de calidad que se ve. Ejercer una ciudadanía plena va más allá de ejercer nuestro derecho al voto, de elegir y ser elegidos. Incluye el ejercicio de otros derechos vitales para una persona que implican poder decidir de manera autónoma sobre nuestro cuerpo y nuestra vida. La nueva ley de convivencia escolar aprobada el año pasado gracias al liderazgo del Ministerio de Educación promueve proyectos para que los niños y jóvenes puedan ejercer de manera responsable los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Escuela Colombia encontró uno de esos proyectos en una institución educativa en Corrales, en Boyacá, donde se vincula a toda la comunidad en el desarrollo de competencias ciudadanas. Para que tengan también en cuenta los derechos sexuales y reproductivos de los estudiantes, los invito a conocerla. El proyecto surge como estrategia pedagógica para dar solución a cada uno de los problemas que afectan a los niños, niñas y adolescentes en el entorno familiar, social. Dando como base fundamental la propuesta de formar en competencias ciudadanas y en el desarrollo de competencias para el desarrollo de una sexualidad sana y equilibrada en la toma de decisión. Para este proyecto es fundamental integrar a los padres de familia ya que ellos son los protagonistas en la formación de los niños, niñas y adolescentes. Si tenemos buenas familias, con buenas bases en valores, en convivencia y en respeto, en equidad, tendremos buenos seres humanos en el futuro y eso es lo que queremos. Lo más importante de asistir a este taller es un enriquecimiento para uno como persona ya que uno pone en práctica con sus hijos lo que aprende y para mejorar cada día más con ellos. A partir de los talleres que he recibido y las capacitaciones que he tenido ha mejorado el trato con mis hijos, ya que hay veces uno no era tan tolerante, no toleraba a uno las cosas, entonces he llegado a comprender mejor y a tratar mejor a mis hijos. ¿Sabes qué es el acoso escolar o bullying? El término acoso escolar llamado en inglés bullying se refiere a las actitudes tiránicas e intimidatorias de uno o más alumnos contra un estudiante. El acoso escolar es una situación de pronto que estaba oculta. Muchos de los niños ocultan sus temores, ocultan sus miedos a decir la verdad. La intimidación es una tal vez una de las problemáticas más duras para ellos, hieren sus sentimientos, sus emociones. Quisimos con prácticas de aula, tales como un dramatizado, demostrar que esta situación no es ajena a ellos, que muchos de ellos se identificaron con ese rol, que muchos de ellos interiorizaron esa actividad y por supuesto asumieron una actitud positiva frente a lo que estaban haciendo. ¡Al colegio con tolerancia, no a las bolsas escolar! Nosotros quisimos mostrar que no esté dramatizado para enseñarle a nuestros compañeros el valor de la amistad, el compañerismo, el amor. El comportamiento de nuestros compañeros es mucho mejor porque el año pasado había muchas peleas y como este año inició el proyecto, entonces ya se han disminuido las peleas. Otra de las actividades y estrategias metodológicas para el proyecto de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía es la realización de foros juveniles. Es interesantísimo porque es un hecho de paz donde integramos a estudiantes, padres de familia, profesores, líderes estudiantiles y líderes de opinión donde participan todos juntos en la solución de conflictos que afectan a los adolescentes. A veces es muy difícil la comunicación de familia y la comunicación con los docentes y este es un espacio enriquecedor de socialización y liderazgo donde los jóvenes aprenden a solucionar conflictos y hablan acerca de su sexualidad, acerca de sus derechos sexuales y reproductivos. Para la alcaldía es fundamental participar activamente en estos centros o en estas reuniones de participación democrática dentro de los jóvenes teniendo en cuenta que a través de ello nosotros podemos dar mejor prioridad al desarrollo de nuestro plan de gobierno y apoyar en mejor forma los diferentes programas que los jóvenes requieran para sus actividades de desarrollo integral. Personalmente lo que más me gusta de estas actividades es el hecho de estar todos reunidos frente a un tema tan importante como es la sexualidad. El tema que a mí sinceramente más me apasiona es el enriquecimiento de la autoestima ya que es como la base porque uno a partir de la autoestima sale todo. Si tú tienes autoestima entonces vas a poder tomar buenas decisiones, vas a tener autonomía frente a un problema y vas a poder actuar y así dar un buen desarrollo a tu proyecto de vida y aún más dar ejemplo a la sociedad. El pasado miércoles 11 de junio la lectura y la escritura estuvieron muy presentes en San Andrés Islas con la fiesta Leer es mi cuento, evento del Ministerio de Educación que reunió docentes, estudiantes, padres de familia y autoridades y que destacó los esfuerzos del Plan Nacional de Lectura y Escritura en el Archipiélago. Si nosotros estimulamos la lectura, si nos motivamos a que los padres forman parte de los equipos lectores, le lean en voz alta a sus hijos, los inviten a leer, va a ser un beneficio y por eso creo que es tan importante que llegue a todas las instituciones del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En la jornada, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, presentó las diversas colecciones que componen el Plan Nacional de Lectura y Escritura y que han llenado con éxito muchas de las necesidades de los estudiantes y sus contextos, cubriendo el 100% de los establecimientos y sedes educativas de la isla. Les estamos entregando 15 mil nuevos libros, libros en inglés, pero también una colección para niños que tienen problemas cognitivos, problemas visuales, problemas auditivos, pero también tenemos una colección adicional que estamos entregando en lenguas nativas y también libros especiales para promover la lectura con los padres de familia. Además, el plan ha beneficiado a 9 mil 803 estudiantes de educación preescolar básica y media. Muchos piensan que el problema de la generación de basura solo afecta a las ciudades grandes por la cantidad de residuos que genera, pero no es así, porque aunque vivamos en zonas rurales apartadas, la cantidad de basura que generamos todos los días está afectando el medio ambiente. Por eso, en una institución educativa en la vereda de Caguancito, en el municipio de Garzón, en el Huila, crearon un proyecto llamado LASERES, que significa Reducir, Reutilizar y Reciclar. El proyecto busca crear conciencia en los niños y jóvenes para que puedan aprender el manejo de los residuos sólidos y para que también tengan respeto por el medio ambiente y por la comunidad en la que viven. Veamos este interesante proyecto. Bueno, el proyecto LASERES es un proyecto que consiste en hacer un tratamiento a la problemática del manejo de los residuos sólidos. Nosotros consideramos que este tipo de problemáticas deben abordarse desde la escuela porque es el espacio por naturaleza formador. Y en este caso, con el enfoque que pretendemos nosotros, es un espacio formador de buenos ciudadanos. Y dentro de esa concepción que tenemos nosotros de buen ciudadano, están buenas relaciones con el entorno. Todos sabemos que el plástico es una problemática a nivel mundial. Entonces nosotros con el plástico, primero que todo queremos mejorar el medio ambiente con la recolección del reciclaje. Y en segundo lugar, la creatividad de los muchachos con las clases de artística y las manualidades. Pues de los residuos que sacamos de la hora de recreo, podemos hacer este trabajo que estamos haciendo. Chévere porque nosotros cogemos esa basura para hacer algo como bueno con ella para que no contamine nuestro planeta. Hace aproximadamente seis años, en cada salón había ubicada canecas. ¿Qué hacíamos? Depositamos la basura ahí, pero sin clasificarla. Nos pusimos en la tarea de organizar esto, de organizar esto con tal meta de poder utilizar, reutilizar todos estos desechos para un mejor manejo y dar un mejor uso a todas estas. Sacamos las canecas y hemos visto los resultados. Por fuera del aula lo que tenemos es que en los momentos de esparcimiento de los estudiantes hemos dispuesto unas canecas con los respectivos colores que corresponden a los diferentes tipos de elementos que se generan en cuanto a los residuos. Este es el procedimiento que llevamos después de sacar las canecas desde los salones. Ya no tenemos ubicada allá, ahora las tenemos ubicadas en diferentes lugares de toda la institución. En el centro de acopio lo que tenemos es un espacio que hemos determinado para que allí lleguen los materiales seleccionados, previamente separados. Aquí podemos reciclar todo tipo de residuos, ya que a todo esto le podemos dar una función. El papel, como podemos observar en los trabajos hechos por todos los estudiantes de la institución, el papel, hacemos un procedimiento y elaboramos un mismo material para darle otras funciones. Podemos ver que teníamos flores, teníamos adornos de diferentes clases, todo hecho con estos residuos. El plástico, haciendo el manejo con las máquinas que ya pudimos observar, le podemos dar un muy buen uso. Las botellas y el cartón, que todo esto es aprovechable. Y los residuos orgánicos, y esos son abonos para los cultivos aledaños de la institución o para los jardines. Tenemos una fuerte campaña diaria en los tiempos de esparcimiento de los muchachos, que consiste en estar insistiendo a todos los estudiantados sobre la necesidad de no arrojar papeles al piso. Y en ese orden de días, pues tenemos una serie de mensajes que ellos manejan en la emisora institucional, que es la que se funciona en el descanso. Y pues tenemos una canción que es empleada, como podemos decir, como un himno del proyecto. Bueno, esto muchachos, también era para recordarles la campaña que está haciendo el profesor Pavel y el del grado 11, sobre todo el proyecto de las R. Así que por favor, colabórenos con eso. El desarrollo debe ser integral y como docente, pues pienso que en ese proceso de formación, esa integralidad implica en todo este tipo de competencias, en este caso las ciudadanas. En ese orden de días, una formación integral de una persona se logra a medida que se puedan desarrollar todo este tipo de situaciones problemáticas con base en el desarrollo de competencias integradas. El objetivo del Ministerio de Educación no solo está enfocado en elevar la calidad de la educación en los estudiantes, desarrollar competencias básicas para que estén mejor preparados y puedan insertarse en este mundo globalizado y cada vez más competitivo. La idea es que la educación también genere transformaciones positivas en las comunidades y que desde la escuela se generen proyectos que incluyan el conocimiento y la reflexión sobre las necesidades y la problemática que rodea a los estudiantes. Porque la educación es el mayor vehículo de movilidad social y es también el motor de desarrollo integral, no solo para los estudiantes y sus familias, sino también para la comunidad en la que viven. Ese es nuestro tema de la semana en Escuela Colombia. La comunidad educativa son todos los actores involucrados en el contexto escolar y estoy hablando en principio de los que están dentro de las aulas, es decir, los estudiantes, los docentes, los que están en la administración de la institución educativa, estoy hablando de los coordinadores, de los rectores o directores y por supuesto de los profesionales de apoyo que están al interior del establecimiento educativo. La comunidad educativa también la conforman los padres de familia o los acudientes que representan a los menores de edad que están debidamente matriculados en el establecimiento educativo y por supuesto no podemos olvidar que la comunidad educativa también la conforma el sector productivo de las regiones, es decir, aquellos actores que están a la expectativa de la formación de los niños y niñas que salen a ese contexto productivo y social que está rodeando al establecimiento educativo. La educación no debe ser ajena a esas necesidades y expectativas de cada individuo, de cada familia y de cada sociedad donde se inserta la escuela. Cuando hay total congruencia entre esas necesidades, expectativas y sueños de un ser humano, de una familia, de una ciudad y de un contexto que están siendo atendidas por el sistema educativo, efectivamente podemos hablar de que hay pertinencia. Ser pertinente entonces significa estar respondiendo de manera congruente a esas necesidades de formación que requiere el contexto, no solamente desde las habilidades y competencias básicas, sino desde la dimensión socioemocional para que los estudiantes formados de modo competente contribuyan a la competitividad de la región. Eso significa tener una oferta educativa pertinente y no me refiero solamente a la formación técnica o a la formación específica, sino también a la capacidad de mantener a los estudiantes dentro del sistema y que esa formación para toda la vida responda, como acabo de mencionar, a su proyecto de vida y al proyecto de vida de las regiones. La educación es una dimensión totalmente definitiva en el desarrollo de las regiones. Cada vez se hace más importante que nuestros contextos formen para el arraigo de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Es decir, que ellos, a partir de la educación, puedan valorar toda la simbología, toda la cultura que tienen en su contexto. Entonces, para mí es definitivo que la educación, a partir de los saberes que se trabajan en los establecimientos educativos, generen apropiación, interiorización de esos valores en el individuo para que tengamos sociedades precisamente más equitativas, sociedades más justas y que valoren lo propio. Un, dos, tres, por la educación inicial me la juego esta vez. Si eres maestro de niños y niñas de preescolar o eres responsable por la prestación del servicio educativo en la primera infancia, debes saber que el Ministerio de Educación ha puesto a disposición de todos los encargados de la formación de los menores de seis años, un importante documento, los referentes técnicos para la educación inicial. Se trata de unos lineamientos desarrollados para mejorar la calidad de la educación inicial que también sirven como guía para dotar de sentido todas las prácticas relacionadas con la educación de las niñas y los niños menores de seis años. Estos referentes están compuestos por tres clases de orientaciones. La primera se enfoca en la cualificación del talento humano y brinda herramientas sobre cómo actualizar los conocimientos de los docentes o cuidadores para ofrecer prácticas de aula más significativas. La segunda orientación describe los énfasis pedagógicos que deben implementar los maestros para desarrollar capacidades emocionales y cognitivas en las niñas y los niños de la primera infancia. Y la tercera orientación explica cuáles son las condiciones de calidad educativa en primera infancia que fomenta y apoya el Ministerio de Educación. Son tres guías fundamentales para que la educación inicial de nuestros niños y niñas sea la mejor. Un, dos, tres, por la educación inicial, me la juego esta vez. El Ministerio de Educación Nacional, a través de la Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y la Universidad de la Salle, lanzó la publicación Fomento a la Internacionalización de la Educación Superior. Este proyecto consiste en hacer una investigación, hemos hecho una investigación junto al Ministerio de Educación para analizar un poquito cómo está el nivel de internacionalización de la educación superior y también para analizar las buenas prácticas de intercambio y de educación superior que existe en diferentes países. En el desarrollo del proyecto, se identificaron siete iniciativas que por su impacto y alcance, se han convertido en buenas prácticas para la internacionalización en el país. La Universidad de la Salle, que sirvió de sede para el evento, ha sido líder en Colombia en estos temas de internacionalización. Pero si queremos internacionalización es mostrar lo nuestro y lo que hacemos aquí, y no es traer extranjeros para que tengan una sucursal de los Estados Unidos desde su universidad en Francia o en Europa. Es tener el sabor de una universidad colombiana con los problemas colombianos, con las potencialidades colombianas y eso es también un aporte a la internacionalización. Este proyecto tiene por objeto facilitar la inserción de la educación colombiana en un contexto internacional, manteniendo condiciones de calidad y pertinencia mediante el fomento de los procesos de internacionalización de las instituciones de educación superior. La travesía de la profesora Francia del Pilar Gómez para ejercer su labor como tutora del programa Todos a Aprender en una escuela de la comunidad indígena Kogi en la Sierra Nevada, comienza a Lomo de Mula, repando la montaña más alta de Colombia. Ella representa el compromiso de todos los maestros que hacen parte de este importante programa del Ministerio de Educación para llevar educación de calidad a todos los rincones del país. Acompañemos a esta tutora aventurera a la tierra de los Kogis y veamos cómo de la mano de sus colegas indígenas se idean una mejor manera de enseñarle a los niños de esta etnia colombiana. Bueno, decidí ser maestra desde muy pequeña me gustó enseñar, ya que ser maestra es un acto de amor. Ser maestra no es una profesión que uno dice, no, como cualquier otra que uno decía, no, quiero ser ingeniero para construir puentes. No, ser maestro es un acto que construye espíritus, que construye mentes, que construye liderazgo y es algo que decidí. Nos dirigimos hacia la sierra de San Antonio, estamos más o menos aquí, digamos que van dos horas de camino, faltan más o menos cinco o seis horas de camino. Vamos a ir a una institución que se llama Centro Etnoeducativo Indígena Kogi, vamos a encontrar maestros Kogis dispuestos a educar con una energía grande, de transformar la educación. Si es demasiado fuerza llegar hasta acá, no. Yo pienso que, como decía Albert Einstein, el tiempo es muy relativo. Cuando uno disfruta hacer algo que ama, no, no le interesa ni distancias, ni tiempo. Me parece que no. Me parece que antes es muy valioso para mí. El programa Todos Aprender ha sido un espacio que ha permitido, como la palabra le dice, Todos Aprender, un espacio en conjunto entre maestros, donde los maestros forman a otros maestros, es un espacio donde permite que intercambiemos experiencias educativas, un espacio donde podamos investigar juntos, donde un maestro que tenga una experiencia significativa pueda compartir con el otro maestro. Este programa a esta comunidad le ha permitido transformar procesos educativos. De pronto, por la distancia en que está, no han tenido la oportunidad de que otros programas hayan venido hasta acá a brindarles ese apoyo que ellos han necesitado. Entonces, este programa ha abierto esa posibilidad de que estas instituciones tan lejanas sientan que son parte de Colombia, que son parte de un proceso educativo, que ellos también están siendo incluidos. Y vean la educación como un puente más seguro entre lo étnico de ellos y de pronto lo que se quieren de competencias alcanzar a nivel nacional. Bueno, este programa es muy importante porque desde el año pasado hemos hecho capacitaciones, hemos entendido bien cómo planear sobre los estándares, cómo enseñar a los estudiantes, que no solo en el tablero, sino que sacar niños al campo, porque en nuestro centro cerca hay muchas cosas que se ven, entonces, para que los niños también puedan aprender de su entorno vivencial. Las prácticas COGI, o sea, como la cultura de ellos, cómo entra a ser el empalme con todos a aprender. Hay que manejar mucha cautela, como mucho respeto hacia la cultura, ¿en qué sentido? Como mostrarles el paralelo. O sea, qué cosas trae el programa que se asemeja mucho a su cultura. O sea, qué cosas el programa dice, por decir, el programa trae mucho lo que es el trabajo cooperativo, colaborativo, como darles ese paralelo entre lo que trae el programa es lo que ellos ya tienen por cultura, que es el trabajo colaborativo y cooperativo, que lo que vamos a hacer es a implementarlo dentro de las actividades del aula. Este trabajo que estoy realizando como tutora me ha hecho como entender muchas cosas más de los seres humanos. Me siento muy satisfecha de estar haciéndolo. ¿Por qué? Porque me ha permitido tener ese contacto con distintos maestros, conocer sus experiencias, escucharlos, como ponerme en la par con ellos. Y he aprendido demasiado, sobre todo acá en la sierra, he aprendido mucho de la parte humana, de la parte espiritual. Porque en todos los programas que ha tenido el Ministerio a nivel de educación, no se había involucrado un programa que fuera de maestros para maestros, en donde uno del mismo campo estuviera a la par con el otro. Eso permite fortalecer la educación y permite que entre pares mejore la calidad educativa. Hoy evidenciamos el impacto que tiene el trabajo de la comunidad en la educación, no solo dentro de los salones de clase, sino fuera de ellos. Descubrimos el trabajo de maestros, estudiantes y familias comprometidas que utilizan el poder de la educación para transformar de manera positiva sus entornos. Hoy comprobamos que la unión hace la fuerza. No olvides escucharnos este viernes a las 3 y 30 de la tarde en Señal Radio Colombia con Andrés Nieto. Y nosotros nos vemos en otro capítulo de Escuela Colombia, educación de calidad que se ve. ¡Suscríbete al canal!